Siempre me verán solito como antes la guila real Que se sube a las alturas para divisar el plan Me gusta ver para abajo los pajarracos volar Yo también fui pajadito antes con ellos volados Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorvaban me aparte de su parvada Las águilas andan solas y las zurrachas de parvada ¿A qué les digo quién soy? Mi nombre no dice nada Soy el negrito de bronce de aquella clica mentada Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidará Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaba No más manchaban el palo y conmigo se expulsaban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Lo importante es la cabeza para andar en este jale Solito vine en este mundo cuando me trajo mi madre La mera paipa entra y sale y no necesita nadie No más manchaban el palo y conmigo se apuntó No más manchaban el palo y conmigo se apuntó